Televisión IEcuatorial acaba de culminar aquí los primeros 45 minutos aquí en el estadio de los grandes eventos futbolísticos. Empate a cero en el marcador, pero hemos presenciado algunas jugadas en beneficio de la selección de Burkina Faso, pero no se ha podido materializar que la primera parte nosotros lo hemos visto con muchísima intensidad de parte de Burkina Faso. A pesar de esa lesión de Noé, pero ha habido un cambio que el míster ha visto oportuno cambiarle para que la lesión no sea grave. Es el ambiente que nosotros seguimos viviendo aquí en directo en el estadio de los grandes eventos futbolísticos. El ambiente es totalmente normal, la afición apoyando a su selección, animando a su selección y la gente aplaudiendo, tanto el público de IEcuatorial como el público de Burkina Faso. Felicísimo. Sí, el Saturnino es un ambiente totalmente espectacular en el que estamos viviendo aquí en el estadio de Malabo, porque ya sean los habitantes de Burkina Faso que residen en la República de IEcuatorial y concretamente en Malabo, todos se han acercado para arropar a su selección, todos se han acercado para arropar a los postros. Es el nombre que recibe la selección de Burkina Faso, los etalones, los etalones de Burkina Faso. Así que, compañeros, este es el ambiente que se está viviendo. Destacar mucho que la selección no está en su plena forma porque hemos visto cierta presión por parte de Burkina Faso y que los nuestros como que se han retenido un poco. Y la persona que más ha sufrido en nuestro equipo ha sido Basilio, porque lo tenía muy difícil. El alero de Lenz no se lo ponía fácil. De hecho, Basilio ha sido uno de los que más han tenido que reforzar a sus compañeros como para que los balones no pudieran pasar con toda libertad en su banda. Cabe destacar que hay que resaltar el estado de forma de Carlos Acapó, porque ha estado muy fino. Carlos Acapó, desde luego, que está rodando muy bien en Estados Unidos y esto se ha notado con el estado de forma que nos ha presentado. Saturnino. Evidentemente, es el partido que nosotros acabamos de ver en la primera mitad del partido y seguimos aquí en el estadio de Malabo con este ambiente eufórico, aunque sin goles en el marcador, pero la selección sala nacional de Guinea Ecuatorial. Yo creo que en estos próximos momentos que Juan Mica está con sus jugadores en el vestuario podrá ya cambiar la táctica de la primera parte y, cómo no, materializar otro sistema de juego en la segunda mitad para que la selección nuestra pueda conseguir una victoria en este partido amistoso contra Burkina Faso de carácter internacional. Porque nosotros, es lo que falta en la selección, es una prueba de más para la competición, para la Copa de África de Naciones Costa de Marfil 2024. Estamos viendo esta prueba que Juan Mica está haciendo para todos sus jugadores con el equipo que tiene que llevar a Codiguar. Estos son partidos amistosos donde el entrenador está buscando todas las artimañas para tener el mejor equipo de cara a la Copa de África de Naciones Costa de Marfil 2024. Pero, en estos próximos momentos, como lo estamos puntualizando, analizando netamente de lo que han sido los primeros 45 minutos, la selección sala nacional de Guinea Ecuatorial está aguantando a Burkina Faso. Estamos viendo las buenas actuaciones de varios jugadores. Entonces, hablamos de Carlos Acapó Martínez, hablamos de Basilio, como no, Saúl Cojó, que lo está haciendo impecable, impecable. Pero vamos a ver lo que va a ultimar en la segunda mitad. Sí, Saturnino, hay que recordar también que en este partido casi se ha notado una alineación que hace poco vimos en Lacan de Camerún, porque a diferencia de Noé, la que ha partido esta vez como titular, la persona que era titular en este espacio era Emilio Onzué. Básicamente, toda la línea defensiva, los medios han sido los mismos que tuvimos en Lacan de Camerún y esto es lo que también se ha vuelto a notar aquí. Cabe destacar que en la segunda mitad se espera que Juan Muita haga algunos retoques y que sobre todo oriente un poco más a los suyos para que la táctica no sea la misma que estemos viendo en esta primera mitad, porque, a decir verdad, se ha echado mucho en falta la presión de los aleros. Los aleros no presionan mucho a los laterales del equipo adversario, que es Burkina Faso, y esto es un problema, porque cuando no se presiona, la persona que sufre es tu lateral y esto es lo que se ha estado demostrando, pero bueno, Saturnino creo que la afición desde casa estará contenta con la vuelta de Pedro Bian, que sobre todo ha dado unos buenos pases entre líneas que de saber aprovechar nuestros delanteros, claro, estaría que hoy en día a estas horas ya estaríamos gozando de un gol. Ya hubiéramos ganado un gol aquí en el estadio de los grandes eventos futbolísticos, valga la redundancia. Es así, es un partido intenso. Sabemos el equipo de Burkina Faso lo que ha pasado en las eliminatorias para la Copa de África de Naciones Costa de Marfil 2024. Un equipo que ganó a Camerún en su propia casa 3-0. Burkina Faso es un gran equipo en menos de 30 minutos. Es un gran equipo en el continente africano. Hay que resaltar que Burkina Faso es la cuarta selección más potente de África actualmente, basándose en las estadísticas de la última Copa de África, porque Burkina Faso terminó en cuarto puesto, en cuarta posición, lo cual da a entender que nos estamos midiendo ante uno de los equipos más fuertes del continente africano. Una vez quitar Senegal, se quita a uno de los equipos como Marruecos, se quita a otro equipo como Egipto, Burkina Faso estaría en una de estas posiciones por su ranking y por sus méritos deportivos. Lo cual da a entender que los de casa deben entender que este partido no es fácil, pero sí, también cabe recordar que, Bicoroya nos dijo en la entrevista que los partidos de casa no se negocian, sino que se ganan. Es una condición sine qua non que sí o sí se deben ganar. Esto es lo que espera la afición de casa, esto es lo que espera esta afición que ha venido a apoyar a esta selección aquí en el estadio, poderse llevar una victoria a Severino Saturnino. Evidentemente, es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a pasar rápidamente del sorteo que ayer nosotros pudimos ver, de verdad, ese sorteo de la CAN, Costa de Marfil 2024. En el grupo A, Guinea Ecuatorial, en el grupo A decimos Codivar, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Guinea Bisau. En el grupo B, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Mozambique. En el grupo C, Senegal, Camerún, Guinea y Gambia. En el grupo D, Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola. En el grupo E, Tunisia, Malí, Sudáfrica, Namibia. En el grupo F, Marruecos, RDC, Congo, Zambia y Tanzania. Son, el sorteo, son uno de los, bueno, los equipos que van a jugar lo que se llama Copa de África para el año 2024. Compañeros de los estudios centrales, nosotros vamos a conectarnos con todos ustedes para analizar también el partido, cómo lo habéis presenciado desde los estudios centrales de Televisión Guinea Ecuatorial. Severino, Oscar Juan y Tadío. Muy buenas tardes, seguimos aquí. Buenas tardes, compañeros del programa Deportes en Televisión Guinea Ecuatorial. El partido acaba de finalizar aquí, en el estadio de Malabo. Ha sido un buen partidazo donde la selección, sala nacional de Guinea Ecuatorial, ha venido a materializar un buen juego después del túnel de vestuario. Un trabajo que Juan Michel sigue haciendo para el combinado de Guinea Ecuatorial. Ha sido un partido en la segunda mitad donde la selección ha tenido una primera ocasión de gol al inicio de esta segunda parte. Pero el jugador no ha podido materializar esa oportunidad. Ha sido un buen partido donde la selección de Burkina Faso también ha buscado las artimañas y también hemos podido ver esos cambios que ha realizado el técnico, los dos técnicos. Pero el partido ha culminado empate, hacer goles en el marcador. Ha sido un ambiente totalmente festivo aquí en el estadio de Malabo, un ambiente de fútbol, un ambiente de deporte, un ambiente de deporte rey. Aquí en la República de Guinea Ecuatorial, en ese partido amistoso que ha disfrutado la selección de la República de Guinea Ecuatorial ante la selección de Burkina Faso aquí en el estadio de Malabo. Juan Michovián ha cambiado la táctica en la segunda parte. Por eso nosotros hemos tenido varias oportunidades de poder conseguir ese gol que nos faltaba para esta victoria que necesitábamos, pero no hemos podido conseguir este gol. Empate a cero goles, como lo he puntualizado, en lo que ha terminado ese partido de carácter amistoso, pero internacional. La selección de Burkina Faso, damas y caballeros, también lo ha buscado. Ha buscado estas actividades de poder conseguir una victoria, pero la segunda parte y los cambios que ha realizado su técnico ha ayudado al equipo para que tenga más dinamismo. Pero la victoria no ha caído a favor de ellos. El empate a cero goles aquí en ese partido amistoso, en el estadio de los grandes eventos futbolísticos. Damas y caballeros, agudiencia de Televisión Guinea Ecuatorial, compañeros del programa Deportes en Televisión Guinea Ecuatorial, Oscar Juárez, Severino y Tadeo. Ha sido un ambiente de deporte de lo que nosotros estamos ya siguiendo en el fondo con esas canciones de la Selección Salón Nacional de Guinea Ecuatorial. Pero en ese preciso momento donde nosotros me encuentro en el pie de campo estamos viendo ese ambiente de los futbolistas de la Selección Salón Nacional de lo que nosotros estamos ya presenciando en esos precisos momentos. Cabe resaltar que ha sido un partido tenso en la segunda mitad donde los nervios han llegado entre los dos combinados. Pero el capital Emilio Nzué ha salido del banquillo para ir a calmar a los jugadores de la Selección y no ha pasado de mayores. No ha pasado de mayores. Pero el partido ha culminado con toda perfección pero con este resultado empate a cero goles. Empate a cero goles en el marcador. En ese partido amistoso de carácter internacional que la Selección de Burkina Faso ha disfrutado aquí en la República de Guinea Ecuatorial. Como lo estoy puntualizando en esos momentos vamos a vamos a buscar la mañana de poder entrevistar con los jugadores de la Selección Salad Nacional de Guinea Ecuatorial. Ahí tenemos a Saúl Cocó. Vamos a escuchar sus palabras. Complicado un rival que mostró pergaminos y que vino a jugar no un partido amistoso sino un partido amistoso. Sí, sí, al final estaba claro ya sabíamos que iba a ser un partido complicado porque hoy en día los amistosos no existen todos queremos ganar y por eso se ha visto contentencia en el terreno de juego. Hemos intentado conseguir los tres puntos pero bueno a veces que cuando uno puede ganar también es importante no perder. Seguimos imbatidos aquí en casa ya son casi tres años prácticamente que no nos gana nadie aquí además con portero de acero así que hay que seguir trabajando para mejorar cosas y que lleguen las victorias. Bueno, Saúl Cocó ha sido un partidazo que había meterrizado en la segunda parte teniendo ese 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 gol casi ya cantábamos que era un gol netamente para la Selección de Guinea Ecuatorial que no a veces poniéndonos materialistas. Sí, yo creo que tuvimos las obligaciones más claras del partido final del portero hizo una muy buena parada la de Santi de cabeza en la de Luismi también no pudo ser pero bueno tenemos que seguir haciendo el trabajo mantener la portería a cero y sabemos que los goles van a llegar. Bueno, ya sabemos los grupos que nos tocó por la de Marfil Nigeria y Guinea Bissau ¿qué piensas a un grupo de este grupo? Evidentemente es un grupo muy complicado con selecciones muy potentes pero como ya hicimos en la anterior topa de África no vamos a robarnos ante nadie vamos a ir ahí a competir a intentar pasar de grupos primero y después a ganar todos los partidos que es lo que nosotros siempre queremos. Bueno, la última te vimos marcar un gran gol ahí en la cena son las impresiones que nos está dando Aguada Saúl Jocó Dabas y Caballeros de Televisión Inécuas y ahora seguimos en directo para darles a conocer esta actualidad aquí en el estadio de Malabo. Siempre desde pequeño he tenido un golpeo potente entonces he intentado con los años intentar practicarlo y potenciarlo hay veces que le pego y sale bien hay veces que no así que bueno es un recurso más que hay que pegarle de fuera y siempre que pueda llevar al equipo ahí pues lo intentaré. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo evaluar Saúl Jocó el grupo que le ha dado al JN4 para la Copa de África de Naciones? Bueno, yo creo que cada grupo llegado a una fase final de la Copa de África es complicado sabemos que ningún partido va a ser fácil y como te digo vamos a pelear sin miedo hacia ninguno con respeto evidentemente pero sin miedo contra todos y a intentarlo con todo lo que tenemos. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Audiencia de Televisión en el JN4 en ese momento seguimos entrevistándonos con los jugadores de la Selección Salad Nacional de Guinea Ecuatorial. Ha sido un buen partido que habéis materializado con ocasiones de gol en la segunda parte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento bien, claro, orgulloso para representar mi país. Creo que hemos jugado muy bien, hemos luchado y sí. Bueno, ha sido en la segunda mitad hemos visto otro dinamismo del combinado nacional con estas llegadas a la portería contraria. ¿Qué es lo que ha faltado para poder materializar el gol? Creo que no sé, hoy no era nuestro día pero hemos luchado y viste la diferencia de la primera parte y la segunda parte. De la segunda parte llevamos todo a por ello pero sí. Bueno, ¿ha sido tu depo hoy con la selección de Kriyo? Son algunas de las impresiones que nosotros seguimos escuchando aquí en directo del estadio de Malabo de los jugadores del ambiente que estamos viviendo en esos momentos. Se enseña mucho cariño y sí, muy fácil para jugar aquí. Me siento como en casa. Bueno, el grupo de la KAM Costa de Marfil, Nigeria, Guinea, Vistao, ¿cómo lo ves? Un grupo muy fuerte pero vamos a ir a por ello. Bueno, muchas gracias y gracias por su partido. Son las impresiones de uno de los jugadores de la selección Zalán Nacional de Guinea Ecuatorial a audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial. Nosotros estamos ya finalizando esta conexión y vamos a dejarlo con los compañeros de los estudios centrales de Televisión Guinea Ecuatorial. Oscar Juan, Severino y Tadeo aquí con la conexión en esos próximos momentos pero nosotros vamos a escuchar las impresiones del público que está saliendo en el estadio porque el compañero Felicísimo está en directo con nosotros. Severino, buenas tardes. Bueno, nos están informando que el compañero Severino sigue haciendo las entrevistas pero nosotros nos vamos en esos próximos momentos al estudio central. Severino, Oscar Juan, Tadeo, muy buenas tardes. ¿Cómo habéis visto el partido? Hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.